Oye que lo que leo, tú vas a ver si es fogón. Si no es fogón, el contrario, el barrio lo sabe. Que quieren compararse por el código del loco. El flow no le sale por más que tú lo busques. La pista se la rompe y da feo para fondo. Si no es fogón, el contrario. Y si es contrario, es pepa, pepa, pepa. Fuego por abajo y por arriba como arepa. Tú no lo digas si no quieres que se sepa. Porque al gogo después se le trepa en la chuleta. Ya a fuego por abajo y por arriba como arepa. Tú no lo digas si no quieres que se sepa. Ya a fuego por abajo y por arriba como arepa. Tú no lo digas si no quieres que se sepa. Porque si no es lo fondo. Porque si no es lo fondo. Yo de chancleta, de pilar de carpeta. Me sale esta muñeco y engachame una roleta. La combi completa porque estoy metido en par de barrios fríos por el peso de mi letra. No curo dan teta y ni tengo que tirarle. Soy su YouTube, no dejan de visitarme. Una pa' que queme. La otra pa' que mames, con esos dos cueritos que voy a engoletarme Ellos quieren matarme, pero se encaquilla en la vara de los bloques Porque a Dios les disrodilla, la prende en el cuello Ninguna sencilla sin socio, porque me estoy buscando la manilla Es que la pongo de verdad, tú la pones de mentira Estoy claro que tu clan no son de nananina A ti no te matao por no coger preventiva Mejor lo ponga a H en tu maldita madrina F*** que siga en Novata, f*** que siga en Novata, f*** que siga en Novata F*** que siga en Novata, f*** que siga en Novata, f*** que siga en Novata F*** que siga en Novata, f*** que siga en Novata, f*** que siga en Novata Con el flow que tengo arriba, los cueros se me tiran con lo que bebían John Mina La baba de vitrina, suelte la calabina, gracias a Dios que ahora me estoy buscando Tú no ves que yo paro con lo mío, siempre chilindrina Que lo que esto está fina, si tú no tienes esto Los domingos travieso, las truchas donan eso Cuarto el secreto, si tú eres discreta, la bella es cual menor Ya detecto muñecas, peluchas yo no esforzo Soy fresco si es fresca, nada más sitio la punta y ahora quiere que amaneca Pero yo estoy en la yeca, caliente como creca Le doy que dice el pipo, si me le bebo dos pepas Pero yo estoy en la yeca, caliente como creca Le doy que dice el pipo, si me le bebo dos pepas